Mi nombre es Anaí y trabajo aquí en Salinas Valley Ford. No siempre he trabajado aquí, empecé trabajando en el campo. Estoy orgullosa de mis raíces, pero mi mamá quería algo mejor para mí. Salinas Valley Ford me dio la oportunidad y amo este trabajo. La venta del 4 de julio se está llevando a cabo ahora mismo. Ofertas como $4,000 de descuento en el nuevo Ford Mustang o $4,750 de descuento en el nuevo Ford Escape del 2015. $6,500 en el nuevo Ford Fusion del 2015. ¡Es la venta del 4 de julio! ¡Suscríbete al canal!